Tras la batalla de Teruel que acabó el 22 de febrero, el ejército nacional se distribuyó desde los Pirineos hasta la ciudad que había sido el escenario de la batalla. Entonces se planteó una ofensiva para conquistar el resto de Aragón con Dávila al frente de la campaña. La situación tras la derrota de Teruel era mala en el bando republicano, la derrota les había dejado con la moral mermada y las tropas más veteranas se habían llevado a retaguardia para ser rearmadas. En el bando atacante se podrían contar 150.000 hombres, 700 cañones, 200 carros y 190 aviones, frente a ellos una fuerza de 100.000 hombres con 200 piezas de artillería, 100 tanques y 100 aeronaves. Otro factor determinante antes del comienzo de la ofensiva fue que el ejército nacional se había redesplegado tan rápido que el alto mando republicano no acabó de encajar como cierta la información de los espías que alertaban de la urgente amenaza sobre todo el frente norte. Estaban convencidos de que Franco seguiría intentando rodear Madrid y fijaron a Miaja con sus mejores divisiones en la ciudad sitiada. La entrada por tierra fue precedida por la ya habitual preparación aérea y artillera. A las seis y media del día 7 de marzo, tres cuerpos de ejército penetraron entre el Ebro y Vivel del Río. Por el norte, desde la orilla del Ebro, atacó Yahweh con el cuerpo de ejército marroquí. Hacia Belchite avanzó el general Solchaga, más al sur García Baliño avanzaría hacia Lécera, el general Berti hacia Muniesa y el CTV hacia Montalbán. En pocas horas cayó Belchite, los siguientes días el avance fue un tanto lento hasta que el día 13 cayó Montalbán y se dio una retirada general con la que cayó el pequeño pueblo de Andorra. Entonces Vicente Rojo se trasladó a Caspe con las brigadas internacionales, pero a pesar de ello los italianos conquistaron Alcañiz, tomando bastantes prisioneros, entre ellos varios generales de división. Tras el desastre de Alcañiz, André Marti acudió al frente de Aragón para reorganizar los mandos. El día 15 la amenaza ya se encontraba a las puertas de Caspe y no tardaron en comenzar a rodear la ciudad. La resistencia fue mucho mayor, pero únicamente resistieron dos días. Tras la conquista de Caspe, concluía la primera fase con una penetración de 110 kilómetros de profundidad en 10 días. Tras un descanso de 5 días se continuó la campaña con un ataque entre Zaragoza y Huesca y ese mismo 22 de marzo se levantó el asedio al que era sometida la ciudad de Huesca y se tomaron Tardienta y Alcubierre. Al día siguiente Yahweh cruzó el río tomando Pina de Ebro. El día 24 cayeron Barbastro, Bujaralod y Sariñema. El 25 entraron en Cataluña y avanzaron hacia Lérida, donde el ataque fue detenido. Al norte el avance fue más lento por la dificultad que implica atacar en los Pirineos, quedando el 14 de abril encerrados en la bolsa de Bielsa 7.000 soldados, que con el territorio a favor pero sin municiones ni suministros, ofrecerían una considerable resistencia durante dos meses para acabar retirándose a Francia y en su gran mayoría regresar a territorio republicano para continuar luchando en Cataluña. El día 31 comenzaron los ataques a Lérida y el día 2 cayó la importante posición del castillo Gardeni que se encuentra en un cerro a las afueras de la ciudad y significaba el comienzo de la lucha calle por calle y casa por casa, pero ese mismo día a las 5 de la tarde ya se habrían tomado la estación del ferrocarril y el cerro de la Seovieja, una posición que daba visión sobre toda la ciudad. El campesino tocó retirada y tomaron posiciones al otro lado del río, caía la primera capital de provincia catalana. Tras la segunda fase, Franco decidió contra toda lógica militar avanzar hacia el mar y no hacia Cataluña. Se barajan varias hipótesis para tratar de explicar esta decisión. Hugh Thomas propone que Franco hubiera tenido en su poder informes de inteligencia advirtiéndole de que la rápida conquista de Cataluña significaría un desastre histórico que escalaría la guerra al punto de que Francia se plantearía una intervención militar. Paul Preston lo achacaría a que Franco estaría intentando degradar lentamente los recursos de la república, ya que Madrid y Cataluña serían puntos de gravedad que forzarían una rendición, cuando lo que estaría buscando Franco sería la destrucción total pero progresiva de la república. Por su parte, Slava Galán plantea que su intención sería retrasar el final de la guerra con fines políticos de una manera algo torpe, ya que la zona del maestrazgo no favorece precisamente al atacante. A pesar de estas dificultades, sus oponentes no tenían mucho que oponer y Vinaroz cayó el 15 de abril quedando el territorio republicano partido en dos. El avance continuó la costa hacia el norte y cayó Tortosa el día 18, habiendo una distancia de 32 kilómetros entre las posiciones republicanas de Cataluña y las de Valencia. Tras la ofensiva de Aragón se dio un punto de inflexión. En el bando republicano hubo una crisis de gobierno que acabó con la dimisión de Indalecio Prieto como ministro de defensa y la inclusión de la CNT en el gabinete de gobierno. También se llamó a filas a la Quinta del Biberón, reclutas de 18 años en los que se depositaba la esperanza de formar una fuerza de maniobra, mientras que el bando nacional había salido con una posición de superioridad y se disponía a avanzar hacia Valencia. A las dos y media de la tarde del Viernes Santo, los primeros requetes llegan a la playa de Vinaroz. El coronel Camilo Alonso Vega hace la señal de la cruz a su llegada al Mediterráneo. Se meten en el mar vestidos, con sus mochilas, sus fusiles, sus banderas y sus crucifijos, desechando lanzarse sobre Cataluña por temor a una posible internacionalización del conflicto. Y comienza la campaña sobre Levante, teniendo como objetivo principal Valencia. Después de cortar el territorio republicano en dos, las tropas de Cataluña quedaron desorganizadas, sin embargo, la decisión de Franco fue avanzar hacia Valencia con dos cuerpos de ejército, uno de Varela y otro de Aranda. Encontramos un número cercano a los 125.000 hombres en ambos bandos que se batirían por la región montañosa y campestre del Maestrazgo, reforzada por la línea XYZ. Esta línea defensiva se construyó urgentemente para defender Valencia de un posible ataque desde el norte por la costa o desde Teruel al oeste. El planteamiento de esta línea era una defensa en profundidad o elástica, el opuesto de la defensa estática que podríamos ver en el propio cinturón de hierro de Bilbao. La defensa en profundidad se aplicó en esta línea con trincheras, casamatas, blocaos y alambre de espino, aprovechando las formas del terreno. Probablemente fuera una decisión acertada teniendo en cuenta la amplia superioridad aérea y artillera del bando nacional que hubiera concentrado sus fuegos en una línea estática tradicional y una vez rota no habría oposición hasta Valencia. La situación en el bando nacional tras la batalla de Aragón era mucho mejor que unos meses atrás cuando tuvieron que recuperar Teruel en condiciones infrahumanas y las declaraciones oficiales anunciaban que la guerra terminaría pronto. Con esta situación, los nacionales tenían en esta ofensiva objetivos de máximos, con la vista puesta en un avance rápido sobre el maestrazgo para culminar en Valencia, donde los republicanos recibían los cargamentos de armas. La república acababa de recibir cañones antiaéreos y aviones cuando el 23 de abril dio comienzo la operación, pero en cuanto se abrió la primera brecha, una tormenta obligó la detención del ataque el día 27. Tras estos primeros contactos en los que no se consiguió ningún resultado y en medio de una campaña de prensa contra los partidarios de negociar la paz con la república, se mostró cierta desconfianza respecto a la decisión de atacar Valencia en vez de Barcelona. A principios de mayo hubo una lucha por tomar las trincheras apostadas en la Sierra de Espadán, que además de aprovechar el terreno tenían una cobertura artillera, pero frente a la esperable desmoralización, los republicanos defendieron sus líneas con determinación, imponiendo un alto coste a cada ataque. Tras un mes cayó Lucena del Cid y mientras en la Sociedad de Naciones se presionaba para la retirada de los voluntarios italianos, continuaron el avance hacia el sur los dos cuerpos de ejército con una unidad móvil que bajo el mando de García Baliño reforzaría los flancos. En el aire, mientras la república contaba con un nuevo modelo mejorado del Mosca, al que con infinita creatividad denominaron Super Mosca, recibieron 40 cazas estadounidenses remitidos por Francia. Del otro lado, la Legión Cóndor apuraba sus reservas. Ya tras un mes y medio de ofensiva cayó Castellón el 14 de junio con un puerto que aliviaría la logística y Villarreal el día 15. Unos 80 kilómetros quedaban para llegar a Valencia cuando la ofensiva quedó frenada sin alcanzar Sagunto. Los nacionales capturan más prisioneros de los que realmente pueden atender. Están preparados para dar el último asalto, entrar en Sagunto y llegar a Valencia. El 13 de julio se inicia la ofensiva con un fuerte bombardeo artillero y aéreo como preámbulo de la última fase, el asalto para llegar a Segorbe y Sagunto. Tras un parón de dos semanas, encontramos que, debido al desgaste acumulado de casi un mes de avances con grandes pérdidas, se creó el nuevo cuerpo de ejército de Turia, al mando del general Solchaga, además del refuerzo de tres divisiones del CTV y un renovado apoyo aéreo, ya que la Legión Cóndor se había retirado tras agotar completamente sus reservas. La superioridad aérea cayó, ahora sí, del bando atacante, lo cual facilitó la ofensiva general lanzada el 5 de julio con un objetivo más limitado, la línea Segorbe-Sagunto. El general García Baliño avanzó desde Castellón teniendo poco éxito. Varela y Berti, junto a Solchaga, lo hicieron desde Teruel, donde los blindados italianos consiguieron avanzar hasta Mora de Rubielos. Allí se frenó el avance. Tras la caída de esta localidad, continuaron hacia Sarrión encontrando más fortificaciones. Después de una batalla dura, el Frente Republicano parecía derrumbarse y una cuña de 30 kilómetros amenazaba Valencia. Pero tras un difícil avance entre las montañas, aún quedaba la defensa principal, la línea XYZ. La nueva línea detuvo en seco el avance acelerado de los sublevados, que comenzaron a bombardear intensamente las trincheras enemigas obteniendo resultados nulos. Las trincheras se encontraban ocultas a la aviación y comunicadas entre sí. Los defensores ya acumulaban ocho cuerpos de ejército, con dos defendiendo la línea al mando de los dos coroneles que lograron aguantar el asalto a Madrid hacía ya 20 meses. A pesar de la superioridad aérea y artillera de los atacantes, a finales de julio tuvieron grandes bajas intentando tomar las trincheras. Trincheras que, a pesar de ser conquistadas, la defensa en profundidad hacía inútil un pequeño avance puntual. A pesar de encontrarse a 40 kilómetros de Valencia, los avances iban a menos hasta casi extinguirse, cuando llegó una noticia que acabó por sepultar la ofensiva. Las tropas republicanas cruzaban el Ebro desde Cataluña. A las puertas de Sagunto y con Valencia, a pocos kilómetros del horizonte, se suspende el avance nacional. El ejército republicano ha cruzado el río Ebro hasta la orilla franquista. La ofensiva se podría considerar fracasada, puesto que el ratio de 20.000 bajas a 5.000 tampoco se puede justificar con alguna victoria, siendo que el objetivo estratégico era Valencia y un objetivo intermedio sagunto, pero ni siquiera lograron romper las líneas defensivas. La caída de la provincia de Castellón brindó a los republicanos del tiempo necesario para organizar un ejército de 100.000 hombres que desembarcaría al otro lado del Ebro. Entre estos destacan algunos demasiado jóvenes. Entre los soldados llaman la atención unos jóvenes de 16 años. Más de 30.000 han sido reclutados a la desesperada hace tres meses. El comandante Enrique Lister, al verlos, exclama, son muy jóvenes, pero si no hay otros, ¿qué le vamos a hacer? En Francia y Reino Unido, tras la partición en dos de la república, ya se hablaba en términos muy desfavorables como el ejército republicano ha perdido toda capacidad ofensiva y solamente aspira a retardar su derrota total. En abril, antes de la ofensiva del Levante, en un intento por recuperar la confianza de los aliados, Vicente Rojo diseñó un ataque para establecerse en el margen occidental del Ebro. El ataque se realizaría entre Mequinenza y Amposta, aprovechando una curva que formaba el propio río. Se estableció Gandesa como objetivo, ya que este pueblo terminaría de afianzar las posiciones republicanas en la orilla occidental. Pero además de este ataque en pinza que realizarían dos cuerpos de ejército, también se planeó dos ataques de diversión, uno entre Mequinenza y Fallón en el norte del ataque principal y otro en Amposta cerca de la desembocadura. Cuando el avance en el sector del Levante quedó detenido frente a la línea XYZ, el alto mando observó una ventana de oportunidad perfecta para retomar la iniciativa, sepultando la ofensiva nacional hacia Valencia. Manuel Tagüeña, Enrique Lister y Etelvino Vega comandaron los tres cuerpos de ejército que el 25 de julio a las dos y media de la madrugada cruzaron el río en barca. Yahweh, al mando del cuerpo de ejércitos marroquí, quedó desconcertado ante el número de ataques, del cual desconocía el tamaño. Decidió enviar los refuerzos donde parecían más necesarios. Cerca de Amposta, los republicanos tomaron la isla de Gracia y avanzaron a la orilla en sigilo. Durante la noche comenzó el tiroteo y se prolongó durante todo el día. El ataque de diversión logró su cometido, a pesar de quedar el batallón comuna de París completamente desarmado. 350 muertos y 300 prisioneros. Los internacionales son inmediatamente fusilados, igual que los republicanos no tomaban prisioneros marroquíes. El ataque secundario del norte tiene un mejor resultado. Durante la noche cruzarían en sigilo y las barcas harían varios viajes desembarcando hombres y material. Con el alba avanzaron por sorpresa contra las posiciones nacionales tomando 450 prisioneros y una pieza de artillería. El ataque principal fue exitoso y al sur se establecieron rodeando Mora del Ebro. En el norte se plantaron frente a venta de camposines. Al día siguiente los periódicos dieron la noticia. Dos cuerpos de ejército han cruzado el Ebro apoyados por 100 piezas de artillería. Mediante barcas y pontones han arrollado las posiciones nacionales, que durante las siguientes horas comenzaron a reaccionar. Ante la inferioridad numérica debieron ceder terreno a cambio de tiempo y trajeron divisiones desde el Levante y otras regiones. Después tratarían de evitar la llegada de nuevos suministros abriendo las presas de Camarasa y Trem para forzar una crecida del río y destruir las pasarelas. Como medida algo rudimentaria ataron explosivos a troncos y los arrojaron al río explotando al chocar con algún puente, con lo que los republicanos obtuvieron muchas bajas para mantener las líneas logísticas. Desde Burgos designaron también las zonas aéreas para bombardear los puentes. La norte pertenecería a la aviación nacional, la central a la legión cóndor y la sur a la aviación legionaria. Un total de 200 aviones nacionales, mientras que los aparatos republicanos se mantenían en Valencia a falta de nuevas órdenes. La 50 división se encontró de cara el ataque principal y perdió la mitad de sus efectivos. Tras casi 24 horas, los republicanos habían capturado 800 kilómetros cuadrados y se disponían a capturar Gandesa. Los nacionales ya habían desplegado hombres procedentes de Lérida y Levante. Se perdieron horas de importancia capital en tomar objetivos secundarios, provocando que a la llegada de los primeros T-26 en Gandesa les esperaban piezas antitanque. Para colmo, la gloriosa tardó tres días en incorporarse a la ofensiva. Para entonces, los nacionales ya habían igualado en número a los soldados del ejército del Ebro. Durante el día, los aviones bombardeaban los puentes. Durante la noche, los ingenieros los reparaban. Los republicanos emplean 80 T-26B, los nacionales 30 que habían capturado previamente. Frente a Gandesa y Villalba del Sarx, se comienzan a fortificar. El nuevo objetivo es resistir para llegado el momento tener un punto de partida al otro lado del río. Esta ofensiva se salda con una cuña de 35 kilómetros que ha penetrado 25. El coste ha sido nada menos que 12.000 hombres de sus mejores divisiones. El 2 de agosto llega Franco para examinar personalmente la situación. Se instala con unos prismáticos en el Col del Moro, observa el frente y posa para la prensa. Por la tarde, hace una reunión con los altos mandos. Le sugieren un golpe en Lérida que les lleve rápidamente a Barcelona y finiquite la guerra en unas pocas semanas. Pero Franco ya había tomado una decisión y no la iba a cambiar. Era primordial recuperar el territorio perdido. Daba igual que fuera territorio inservible, que estuviera cediendo a los juegos de Vicente Rojo o que le estuviera regalando tiempo a los republicanos. Franco excusa su encabezonamiento en que allí se encontraría encerrado lo mejor del ejército enemigo y tendría esta oportunidad para aniquilarlo. Pero realmente volvía a caer en los juegos de Vicente Rojo, que de nuevo elegía el lugar donde la república se jugaba su última carta. La contraofensiva comenzaría en la bolsa aislada del norte. Tras un bombardeo previo, las líneas republicanas cedieron al avance y acabaron retirándose aprovechando la oscuridad de la noche. La batalla principal será una batalla de desgaste, en la que los nacionales intentarán sobrepasar a su enemigo en potencia de fuego gracias a su superioridad en número y calidad de tropas, cañones, aviones y municiones. El 10 de agosto comenzaron los ataques frontales en la mayor concentración artillera desde la Primera Guerra Mundial. Después de tres días atacando el macizo de Pandols, desisten ante la falta de resultados. Comienza el contraataque republicano que logra equiparar el éxito de los nacionales, dejando el frente estático. En los siguientes cinco días cesan los ataques. Franco concentra 300 piezas de artillería en 2 kilómetros. De nuevo atacan las tropas marroquíes, logrando en cinco días una penetración de 4 kilómetros. Los nacionales atacan de día y los republicanos lanzan contragolpes de noche. Los bandos sufren grandes bajas y los soldados combaten bajo el sol en pleno agosto. Escasea el agua y la comida es de poca calidad. A principios de septiembre vuelven a avanzar en la zona de jironesos. Los republicanos responden con fuegos de artillería en Gandesa, pero tras ceder algunos territorios refuerzan la zona mientras el desgaste es muy elevado en ambos bandos. El 17 se lanza una quinta ofensiva nacional en la venta de camposines. Los republicanos contraatacan en otros sectores fijando hombres. Muchas pérdidas que siguen sin arrojar resultados. La acumulación de cadáveres en terrenos poco accesibles y con suelos duros forzó a prender con gasolina los cuerpos para posteriormente tapar los restos con cal y cubrirlos con tierra. Hay dos explicaciones por las que no se retiraron a la otra orilla. Por un lado la militar y es que Vicente Rojo esperaba que se activara un eje de avance desde Valencia que diera más espacios a la cabeza de puente. Por otro lado la razón política. El ejército del Ebro era mayoritariamente comunista y el campesino fue destituido por Juan Modesto a pesar de la imagen de héroe nacional que estaba ganándose. En el alto mando republicano eran conocedores de que la cabeza de puente no podría mantenerse, pero regresar a su orilla del río se vería como una debilidad de los comunistas dentro de este extraño juego de alianzas en el que mantenían enemigos dentro de su propio bando. Entre los republicanos se estaban formando dos bandos, los que querían negociar la paz con mediación de Francia y Reino Unido, encabezados por Azaña y Companys, y los que pensaban que la tensión del expansionismo alemán daría pie a una segunda guerra mundial que a su vez por el carácter ideológico de ésta forzaría una intervención de las democracias en la guerra española. Tras los acuerdos de Múnich, el 30 de septiembre los aliados cedieron los sudetes a Hitler. Estos acuerdos que a corto plazo evitan la guerra también arrebatan a Negrín su última esperanza. Esto era algo sobre lo que obviamente no tenía control y ahora se vería forzado a buscar la paz. En el Ebro los nacionales tienen una posición complicada en venta de camposines. Los republicanos controlan las zonas altas y golpean con su artillería gandesa y los nudos de comunicación. Tras un sexto ataque nacional fracasado, Negrín anuncia la disolución de las brigadas internacionales. 13.000 hombres que el 28 de octubre abandonaron España. El 30 de octubre, un nuevo ataque en la Sierra de Cabals esta vez logra una incursión rápida que pilla desprevenidas algunas unidades. Entregan las armas sin resistencia, dejando un agujero en las líneas republicanas. El siguiente día se dan las horas más sangrientas de la guerra. Los nacionales traspasan las defensas republicanas y 80 cazas lanzan una ofensiva aérea tratando de frenar el avance. Todos los esfuerzos son en vano y dos días más tarde llegan al Ebro partiendo en dos la bolsa de la orilla occidental. El 7 de noviembre cae Mora del Ebro. El 14 avanzan en venta de camposines, iniciando la debacle. Al día siguiente los republicanos cruzaron el río durante el alba y dinamitaron los puentes. Tras tres meses y tres semanas de campaña, el frente vuelve a quedar delimitado por el río, pero los bandos suman casi 100.000 bajas. La segunda república había quemado su última carta y la desmoralización se hacía presente con los conocidos como banderilleros, que buscaban las patrullas enemigas para entregarse. 1938 fue un año de presión internacional para acabar con la guerra de España. Durante la batalla del Ebro se retiraron las brigadas internacionales obedeciendo al comité de no intervención. Los italianos por su parte extrajeron a 10.000 de 40.000 hombres, un 25% de sus voluntarios. La ofensiva de Aragón que había dividido la república concluyó el 19 de abril y ocho meses más tarde el ejército de Cataluña continuaba en un estado deplorable, a pesar de que habían recibido dos balones de oxígeno con la ofensiva del Levante, que se embarró en el maestrazgo, y con la batalla del Ebro, que si bien fue una sangría y no logró ningún objetivo territorial, duró del 25 de julio al 16 de noviembre. Tras casi cuatro meses habían perdido una gran cantidad de soldados veteranos que no serían reemplazados, o en el mejor caso cambiarían por reclutas demasiado jóvenes o demasiado viejos. Además la derrota provocó una tremenda desmoralización, ya que quedaban demostradas las nulas posibilidades de ganar la guerra. El caso es que para diciembre de 1938 quedaba allí un ejército guisoño, desprevenido y sin el equipamiento necesario. Ante la debilidad manifiesta del flanco norte, Vicente Rojo diseña un nuevo plan P, constituiría una distracción para volver la atención de su enemigo al frente sur. Una brigada desembarcaría en Motril para distraer fuerzas desde Andalucía, dando pie al ataque principal que avanzaría sobre Córdoba y Sevilla. La brigada embarcó hacia Motril, pero la historia dio un vuelco cuando el general Mianjad comunicó que el ataque hacia Andalucía no se había preparado. El desembarco se canceló aceleradamente. Como en todas las batallas de desgaste, las líneas defensivas eran importantísimas. La construcción se comenzó a toda prisa en abril con la caída de Vinaros. Fueron enumeradas del 1 al 6 y envolverían todo el territorio hasta casi la frontera con Francia, pero únicamente se completaron las dos primeras. El 23 de diciembre comenzó el ataque a través del Sagre, que fracasó frente a la L1. En el vértice que formaba el Sagre y el Ebro lograron los primeros avances y para el 1 de enero tomaron una pequeña aldea, la Granadella. Con este comienzan los pequeños pero incesantes empujones al ejército republicano y para el día 5 tomaron otros tres pueblos. Franco les recriminó a sus generales que tenían órdenes de romper el ejército de Cataluña en tres y luego destruirlos paulatinamente, pero estaban haciendo todo lo contrario. El desgaste al que sometían al ejército enemigo por tierra y aire tenía como objetivo superarlos en recursos para culminar con una entrada terrestre, pero esto llevaría algún tiempo, durante el cual no solo los soldados sufrirían de hambre. Ante los avances comenzaron las columnas de refugiados que huían hacia el norte a medida que el frente se acercaba a sus pueblos. En Madrid disminuyeron la ración diaria a 100 gramos de pan. El hundimiento comenzó con la caída de Borjas Blancas y Artesa el día 5. En el centro se comenzaba a formar un caldero y continuó el avance tomando una semana más tarde Montblanc. Entonces el cuerpo de ejércitos marroquí atravesó el Ebro y avanzó por la costa sin encontrar oposición. Tomaron el día 15 Tarragona y Reus. Al día siguiente el gobierno republicano ordena la movilización total, tanto de reclutamiento como de industria. La caída de Tarragona provocó una oleada de refugiados que se dirigían a la frontera francesa y colapsaron Barcelona. La ciudad vivió un caos total, la gente comenzó a huir y los que decidían quedarse lo tendrían complicado para alimentarse ya que las tiendas estaban cerradas. A pesar de esta situación en la retaguardia, el frente quedó estabilizado y durante 10 días continuaron los lentos empujes que acercaron la guerra a 25 kilómetros de la capital republicana. Cuando el 22 de enero hubo una rotura hacia Barcelona, la capital se trasladó a Girona. El día 25 se llevaron a los presos y el 26 entraron los nacionales a Barcelona, donde no encontraron resistencia por el fenómeno ya irremediable de la deserción en masa. Al día siguiente cayeron Badalona y Sabadell. Se dio alguna desbandada como la de Málaga en la que un caza disparaba contra una columna de refugiados. El día 28 Francia abrió su frontera con la excepción de que no dejarían entrar a soldados ni a varones en edad militar. Cruzaron la frontera 15.000 personas. Para el 3 de febrero habían cruzado 200.000 republicanos y los nacionales se disponían a continuar el avance desde Barcelona. El día 4 penetraron hasta Girona y al día siguiente Francia eliminó la prohibición dejando entrar al ejército catalán. Cayó Figueras el día 8 y concluyó la ofensiva el día 11, siendo el número total de refugiados de unos 400.000. De ellos más de la mitad eran soldados. Cuando Negrín regresó a territorio español el 10 de febrero ya se fraguaba un golpe de estado militar para poner fin a la guerra. De los 300.000 hombres que defendían Cataluña, 60.000 cayeron prisioneros y unos 220.000 entregaron las armas a Francia. Tras siete semanas de batalla cayó toda la bolsa de Cataluña y cundía el derrotismo. Prueba de ello es la grave devaluación de la peseta republicana. Las potencias comenzaron a reconocer al gobierno de Burgos. Mientras Franco el día 13 promulgaba una ley que declaraba delincuentes a todos los seguidores de la república desde el 1 de octubre del 34. Tras dos años de guerra de desgaste la superioridad de los nacionales era clara. Tenían el doble de hombres en el campo de batalla. El colapso republicano era cuestión de tiempo. A mitad de febrero los militares trasladan al gobierno de Negrín su deseo de capitular y dar por finalizado el conflicto. El gobierno se niega. Negrín quiere llegar hasta el final a pesar de que únicamente le apoyaba a una parte del PSOE y el Partido Comunista. El distanciamiento con el ejército y las últimas derrotas militares darán pie a un nuevo golpe de estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!